Ya estamos de vuelta, segundo bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión, un TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife. Si nos ven en estreno hoy es jueves 24 de febrero de 2022 y si nos ven en redifusión no sabemos ni qué hora ni qué día bueno hemos estado hablando de las consecuencias de la violencia en el deporte y de los menores el papel de los del entorno de los equipos etcétera etcétera esto a colación del caso de agua dulce en guía de isora les decíamos antes de irnos a público y vamos y vamos a conectar con nuestro compañero joan mendoza redactor de deportes de sanadur radio tenerife y así lo vamos a hacer joan bienvenido buenas noches eduardo y buenos ya todos los telespectadores de Canal 10 Televisión bueno si quieres les dejamos nada con la entrevista que le hacía yo en xrt en sanadur radio al padre agredido en el partido de juveniles en agua dulce entre el nascoste isola y el real unión con ruiman esteves que bueno nos contaba todo lo sucedido hace una semana en agua dulce qué pasó para que ocurriera esa agresión que además visto en redes sociales bueno sobre todo en vídeo que me han mandado y ha sido espectacular la verdad que una cosa desagradable verlo es bastante desagradable la verdad y esto ocurrió el miércoles el miércoles a las 11 y 10 más o menos 11 entre 11 11 y cuarto más o menos que ya el partido había terminado el partido ya transcurrido tranquilo todo el partido y faltando como unos 20 minutos 15 minutos un jugador de los del equipo sureño pues hizo una entrada agresiva entrada dura y con la que lesionó a uno de nuestros jugadores y ahí se prendió la mecha entre ellos para que para que terminara mal el partido el partido el final se fueron a los vestuarios escuchamos de dónde estábamos nosotros los gritos en el vestuario pero no sabíamos realmente que había ocurrido y sobre 10 minutos después uno de los chicos el que había hecho la entrada salió del vestuario y se dirigió hacia la zona donde estábamos nosotros se apoyó en un muro ahí y cuando el primer chico que salió del equipo nuestro estaba llegando a la cantina nada más un pasar por delante de este chico este chico le dio un puñetazo por la espalda y lo tiró al suelo entonces los dos o tres compañeros que habían detrás entre ellos estaba mi hijo y cuatro o cinco padres que habíamos ahí en la cantina intentamos separarlo con lo que a los dos minutos intentar estar separando todo me veo que a mi hijo le dan una patada en la espalda lo tiran al césped y entre tres cuatro chicos del otro equipo empiezan a pegarle patadas y puñetazos bueno impactante el testimonio de del padre del padre agredido y de del padre del menor agredido y del padre que fue agredido a su vez todo gracias a la labor periodística de nuestro compañero joan mendoza quien en sanadur radio ya saben a la contra todos los días el deporte en x rt bueno con nosotros están juan carlos martínez del concejal del partido popular en él iba a decir en el cabildo de tener que había hecho un consejero de golpe al consejero del partido por cierto no hemos hablado cómo está el rosario bueno pues necesitaríamos un programa completo pero ahí hay movimiento allí en el rosario sí 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 hay movimiento normal si nunca en el rosario no ocurren cosas buenas eso es el problema entre juan carlos nuestro concejal de ciudadanos y juan carlos del pp podrían destriparte aquí absolutamente la situación de asistirio que es muy es muy peculiar muy peculiar exacto soy bueno es que además yo creo que al final aquí todos conocemos bastante el rosario de mi alma pero yo tengo media vida allí exacto sí y además mis comienzos radiofónicos fueron en ese en ese municipio entonces le tenemos mucho mucho cariño me alegro mucho de que onda joven esté en el aire de nueces y sigue sigue un bonito proyecto se ha puesto no hay que darle un poco más de movimiento pero bueno pero mira lo que ha servido para que ha servido exacto bueno y está con nosotros también isabel isabel bello de ciudadanos canarias y sabe muchas gracias por estar con con nosotros gracias a usted de nuevo por invitarme venga cerramos ya el asunto de la violencia y el fútbol básicamente traemos este asunto aquí para que se le ponga la cara colorada a quien se le tenga que poner cuando nos esté viendo en este en este momento vale nosotros sabemos lo que lo que decimos y que a golpes no hombre ni a balonazos y que los chiquillos no son manadas ni tienen que guerrear por por nada en fin y cambiemos de asunto vámonos al cali más o hace dos años vivíamos un episodio de calima tremendo bueno había polémica además por si el carnaval si el carnaval no de repente llega la kobe 19 pasamos un confinamiento tremendo y dos años después aquí estamos y aquello para que no sirvió isabel para que no sirvió el cali más o aquel más para que no sirvió pues no lo sé probablemente para nada para tragar tierra y para tragar tierra no mira al final probablemente sin quererlo se evitaron contagios de kobe porque mucha gente no accedió al carnaval y demás por la calima fueron los incendios en el norte es que fue verdad si fue una copa libia en planetaria es una cuadratura chunga dirían los astrólogos juan carlos dos años después de que no sirvió el cali más o parecía que no iba a ocurrir nunca y ocurrió de acuerdo según los expertos decían que una calima de esa envergadura puede haber ocurrido hace muchísimos años pero no se tienen pruebas pero están seguros de que si no pero realmente fue fuerte no recuerda que se cerraron todos los aeropuertos más de 120 mil anulaciones de entrada la suspensión del carnaval sin embargo fíjate que a pesar de todo aquella gravedad no se presentó un gran problema sanitario de acuerdo porque la gente realmente se lo tomó en serio muchísima gente se quedó en casa porque fue realmente yo entiendo que es que la gente era una calima que se saboreaba ayer era impresionante porque yo pero me recuerdo percibir el sabor a tierra y recuerdo sellar una casa que es antigua de sellar con cinta adhesiva los marcos de las ventanas veías el hilo y de tierra y yo pienso que a lo mejor es un fenómeno como la erupción del volcán que afortunadamente son puntuales y esperemos que esto es algo puntual los cielos rojos en una muestra de la sólida en el norte con que alba se sumó a lo del el incendio tremendo en santa úrsula etcétera el tiempo ha cambiado desde los últimos años hemos visto cómo se ha tropicalizado prácticamente el tiempo en canarias hay muchísimas fauna digamos sobre todo pájaros y demás que vienen de áfrica que no se veían normalmente aquí insectos una serie de cosas y es algo cíclico porque claro nosotros medimos todo en el tiempo humano es así que hay muchos ciclos incluso climatológicos que superan nos hace que abarcan varias generaciones y que por lo tanto de los que no tenemos registros todavía sí sí podría ser podría ser una cuestión de calima sí sí que se recuerdan por ejemplo yo recuerdo escuchar a mis abuelos y a mi madre tal hablar de las plagas de langostas exactamente venían siempre asociadas con la calle y el escarabajo pelotero que venía mucho aquí mejor en verano de estar y por la noche los golpes en la pared y caer el escarabajo verdad eso ya no no se ve pero yo creo que es porque ahora estamos en un ciclo que no es no sé si se debe al cambio climático todos queremos todo explicarlo y a lo mejor a veces no todavía no tenemos sino no conocemos la explicación y es aventurarse mucho pero exacto exacto bueno así que sabemos nosotros ya les hemos venido diciendo durante un tiempito y les volvemos a decir lo estamos cebando vamos a hablar muy pronto de las abejas negras canarias porque esto es fundamental y es más fundamental de lo que uno pudiera pensar en el mantenimiento del ecosistema tinerfeño la polinización de la flora exacto y sobre todo en el parque nacional que si no hay abeja negra la abeja negra tiene el ganchito especial para que todos me entiendan para y adaptado a nuestra flora las abejas importadas que llegan que normalmente suelen ser italianas no tienen la capacidad de acceder al polen de nuestra flora por lo tanto tenemos problemas con la retama tenemos problemas con el tajinaste etcétera etcétera no y otras y en otras muchas en otras muchas cotas de la isla de tenerife y se da la cuestión de que nuestra abeja desciende directamente de la abeja asesina africana está adaptada la nuestra se ha dulcificado pero cuando se cruza por ejemplo con la italiana que es la que está predominando en la isla de tenerife se vuelven asesinas de nuevo el gen recesivo vamos a decir aquí tenemos un buen tema que ya les di nosotros les iremos les iremos contando aquí en sanador radio y en y en y en ya no soy negocio yo todo esto lo hilo porque seguimos hablando del medio ambiente en nos cuentan que es el segundo mejor dato de esta década el 60 por ciento en los embalses de tenerife están al 60 por ciento de su capacidad tenemos agüita dulce almacenada eso en ese respecto evidentemente no es por lo que ha llovido es obvio que no ha llovido para tener los embalses con ese nivel por lo tanto lo que hay es que informa la población de que ese nivel se debe gracias a la desalación ya la depuración de aguas y por lo tanto en ese sentido yo digo romper una lanza y para apostar decididamente por la innovación y por la tecnología porque gracias a la innovación y la tecnología tenemos este año los embalses sino estaríamos en una situación absolutamente crítica para la para la agricultura de esa isla exacto y no sé yo si para el abastecimiento en la península están empezando a hablar ya de que están a la vuelta de la esquina las restricciones de uso de este verano y en militerráneo ya se están empezando a ver como normales lo que para nosotros ha sido normal desde hace décadas no que son las plantas desalizadoras para poder tener agua agua de consumo porque es lo que lo que decía lo que decía ya no que nuestra agua prácticamente más del 40 y pico 60 por ciento prácticamente en algunos sitios inclusive el 100% es agua desalizadas ahora mismo si las desaladoras hay una parte muy importante de las explotaciones agrícolas de la isla que serían completamente inviables inviables exacto si no por una cuestión económica por una cuestión de escasez material de agua faltar no es ni siquiera la materia prima es el todo el agua si no hay agua sin poner por eso es tan importante y insisto siempre en esta labor pedagógica que la gente entienda que cuando se hacen apuestas por imágenes de magil por investigación por innovación esto tiene una traducción directa en cuando uno abre el agua del grifo cuando uno quiere el regar el jardín o cuando alguno quiere ir al mercadillo del agricultor y encontrarlo abastecido y a un precio pues es asumible exacto asumible por el consumidor y con margen de beneficio para el agricultor creo que es que es una obviedad tener que explicar la importancia del agua y más exacto y bueno tenemos un problema históricamente con todo el ciclo del agua en la isla de tenerife y bueno a ver si nos ponemos ya que yo sé que se hacen cosas pero claro es que estamos tenemos la casa se hace mucho y por eso es importante destacar este año en particular de una sequía tan grave que tengamos la de media al 60% eso la población tiene que saber que es fruto de lo que se hace que no se divulga que no se publicita pero que se hace aunque se haga en las sombras de la administración pública se hace y es fruto de eso de la innovación y de la tecnología por la que tenemos que apostar porque no tenemos futuro sin ella exacto además el ciclo del agua aquí debería de estar ser deberíamos de tenerlo cerrado que se supone que es a donde vamos lo que consumimos al final lo vamos a tener que depurar para volver a consumirlo porque no podemos verterlo ahí tenemos todavía una tarea importante no era por hacer sobre todo en la parte de depuración si estamos hablando del abastecimiento si la depuración y el control de vertidos también nos queda muchísimo 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 trabajo por hacer yo espero que en algún momento determinado las administraciones supramunicipales entiendan realmente la envergadura de los que tenemos por delante y asuman de que los propios municipios no pueden asumir aunque sean depuradoras municipales y no comarcales no pueden asumir realmente el coste de las infraestructuras que se necesitan en esta isla o se establece un plan general marco importantísimo para afrontar este problema o vamos a tener seguido vamos a seguir teniendo vertidos incontrolados en nuestras costas en una isla que además vivimos de lo que vivimos es inaceptable de acuerdo entonces este tipo de cosas yo espero que de un momento determinado se le dé la importancia que se tiene y no se siga dilatando más y sobre todo cuando vamos a esto de la sostenibilidad no absoluta bueno pero tenemos un problema de raíz en particular en san miguel es un problema muy grave pero está extendido por todos los municipios y es la digamos la precariedad del sistema de saneamiento de todos los municipios aquí el estar tan dispersa la población en tenerife generar esa red de saneamiento es extremadamente caro y también hay que decirlo es de extremadamente poco rentable electoralmente por lo tanto es como una pescadilla que se muerde la cola y nos encontramos luego con que crecen urbanizaciones y se convierten auténticos núcleos poblacionales pequeñas ciudades y no tienen red de barrios sí sí bueno el llano del camello es un ejemplo por ejemplo no tiene una red de abastecimiento y viven ya más de 4.000 personas tenemos un problemita aquí con este asunto y hay otros municipios en absoluto es exclusivo exacto exacto no tiene sistema de saneamiento no tiene donde llevar las aguas y prácticamente a menos de 100 150 metros es un problema insular realmente y yo creo que más que insular incluso ya empieza a alcanzar cotas de interés regional es además supongo que no es tenerife la única no 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 por lo que yo hablo con el resto de gente de otras islas de partidos políticos y compañeros de profesión y tal la situación de tenerife no es exclusiva de esta isla un día deberías de tener un debate sobre ese tema en particular porque se están haciendo verdaderas barbaridades en esta isla para disimular muchísimas cosas que no deberían de hacerse completamente de acuerdo es un es un debate muy importante y además como como labor social de cualquier medio de comunicación es importante trasladar a la población la importancia que tiene todos los problemas de saneamiento tanto de red de saneamiento como de invertidos como de depuración de agua para que por fin políticamente sea un tema relevante exacto que esté en la agenda bueno nosotros somos súper pesados con esto aquí es verdad cuando se puede dar fe somos muy pesados con lo del ciclo del agua lo decimos nosotros así en genérico con toda la razón del men en la isla de tenerife y demás le hemos dedicado hasta portadas en negocio o sea que nosotros ahí esa es una piedrita en un huesito que no vamos a hacer hasta que recoge el guante porque es muy muy interesante que quería ser si volante en relación a los embalses es obvio que como se ha encarecido tanto la energía eléctrica se ha encarecido muchísimo la depuración la depuración y la desalación y es importante también que los ciudadanos tengan en cuenta que ese incremento no se va a repercutir sobre el precio del agua en lo que depende en por lo menos en lo que depende del cabildo se está asumiendo digamos ese sobre coste por parte del cabildo y supongo que muchos ayuntamientos y muchas corporaciones están dispuestas también y espero que estén dispuestas a asumir determinados costes porque si al final esto se traslada al precio del agua que es el que sí se puede controlar de los ayuntamientos el de la electricidad desgraciadamente no pues bueno pues seguiremos presionando a la población con unas pérdidas de pérdidas de poder adquisitivo exacto que bueno nosotros ponemos de manifiesto que nosotros somos súper pesados también que aquí todos pagamos en nuestra facturita del agua verdad en cualquier municipio de la isla pagamos alcantarillado y depuración y cuando eso no sucede cuando no cuando no existe no sabes lo que estás pagando porque no existe exacto bueno juan carlos algo más sobre sólo del agua vámonos a un otro temita que este sí que está en la agenda creo yo y si no está nos lo metemos nosotros con calzador se hace falta el de la movilidad en la isla de tenerife vaya por dios miren que hemos hablado que le hemos dedicado en minutos ya en los últimos programas hablar del tren del sur del sistema de movilidad de la isla del colapso de las carreteras todos coincidimos en el diagnóstico de que estamos colapsados de que nos afecta la salud etcétera etcétera no y que además puede hacer hasta cambiar nuestro modo de vida incluso bueno hay gente que a lo mejor si tiene que está pensando en mudarse evitarlo mejor irse al norte no sé que se muda y se muda incluso gente que se muda por evitar las colas eso es un drama realmente porque tienes que desprender de tu entorno es a la familia exacto entonces hemos visto unas cosas súper extrañas últimamente con por ejemplo con lo del tren del sur hasta que nosotros teníamos conocimiento había un consenso general y había consenso con este asunto pero de repente este asunto rompe rompe ese ese consenso si podemos canarias en el cabildo insular de tenerife dice que permítanme la expresión nasty de plastic que por ahí no pasa que por ese arito no va a pasar no bueno hay una mayoría política que nosotros hemos podido detectar que si está a favor de esto representada en el en el cabildo insular de tenerife si europa nos está pidiendo que vayamos a la cuestión sostenible el transporte guiado es de lo más sostenible que conocemos si queremos descolar descolapsar nuestras nuestras carreteras y además europa nos daría dinerito para esto porque nos hemos vuelto tan locos en tenerife si en gran canaria hay unanimidad política y no quiero hablar de pleito insular sino simplemente reflejar hechos verdad es reflejar hechos es que hay unanimidad política en gran canaria con lo del transporte guiado al sur de la isla y no es que haya unanimidad y que apoyan por ejemplo si podemos canarias en gran canaria en tenerife la militancia al parecer dice que dice que no es que están pensando más allá están empezando a hablar y debatir sobre el transporte guiado con hidrógeno etcétera etcétera entonces quieren no sé si podemos dar explicación a todo esto que estamos viviendo isabel que nos cuentan desde ciudadanos en canarias si vamos a ver este tema viene de muchos años ahora en la coyuntura en la que nos encontramos como responsables de movilidad enrique arriaga el consejero ha puesto sobre la mesa sobre el tablero político el debate del tren hay que explicar a los ciudadanos que no significa que ahora sea el momento en el que se va a decidir si se hace o no se hace el tren no estamos en ese momento pero si estamos en el momento en el que es importante que los ciudadanos sepan de cara además a las próximas elecciones autonómicas y locales cuál es la postura de los partidos políticos en tenerife en relación a la movilidad porque la movilidad y las soluciones de la movilidad en tenerife van a abarcar varias legislaturas no es igual que las soluciones de carreteras es miente miente cualquier político que diga que lo va a solucionar en cuatro años porque son asuntos que trascienden varias legislaturas por lo tanto qué rumbo toma tenerife en respecto de su movilidad pues es importante que los ciudadanos sepan cuál es la postura de cada una de las formaciones nosotros hemos lo hemos puesto encima de la mesa tanto en el cabildo como en el parlamento de canarias como en el congreso de los diputados que es donde de verdad se va a decidir digamos el primer paso que es la inclusión de la red ferroviaria canarias en la red interés general de infraestructuras ferroviarias de españa por lo tanto las posturas que se adopten ahora tendrán digamos consecuencias en las próximas elecciones y habrá que dar cuenta de ello yo la postura de podemos evidentemente no la comparto pero además me parece un poco incongruente en el sentido de que por un lado manifiestan que su postura en tenerife se debe a que son círculos que es el mecanismo interno de ellos de decisión diferentes en las provincias y que allí los círculos de gran canaria han dicho que sí y aquí han dicho que no y luego dan dan explicaciones ya un poco más de carácter técnico que yo ni siquiera yo me atrevo a valorar y que no me parecen serias porque además creo que esas explicaciones técnicas las tienen que dar técnicos tiene que haber un estudio tiene que un plan de movilidad destrozo del medio ambiente innecesario pero tenía yo lo que me planteo es lo siguiente se senten tenías a una infraestructura ferroviaria te niegas a la ampliación de la autopista para impulsar el carril bus no explicas que es imprescindible que haya tres carriles para poder poner uno como carril bus vao y nunca en una en una vía de dos carriles es imposible porque lo que provocas es un atajo inmediato y se niegan a la ampliación de la autopista entonces de verdad cuál es la solución que propone porque entiendo que los ciudadanos tienen que saber sus potenciales votantes deben saber cuál es lo que es lo que ellos plantean nosotros decimos porque ellos se llenan la boca con la alternativa como sostenible y tal pero no concretan hay que hay que mojarse y concretar exacto y que bueno no sabemos cómo será el transporte de aquí a 50 años igual vamos en coches voladores como decir me decía emilio navarro hace poco sí pero pero bueno hay que hay que pensar y si no es que no se nos puede ir la pinza con esto ni es es que este es un tema que a lo mejor se está se quería utilizar para polarizar y dividir a la obra yo creo que hay ciertos intereses en particular en el cabildo e intentar generar cierta división en el grupo de gobierno porque es público la lectura política así es la primera fractura que vemos en público no hay ninguna no hay ninguna fractura lo que pasa que el grupo de gobierno está formado por dos partidos y uno de ellos no los dos solo uno de ellos que es el partido socialista tiene un acuerdo de legislatura con con podemos claro cuando un grupo de gobierno tiene acuerdos de legislatura parciales es decir con grupos con los que a los que no se siente vinculado otro la otra parte del gobierno que es la parte de ciudadanos puede haber pues eso diversidad no las fricciones en absoluto ya le digo que no hay ninguna fricción todo lo contrario pero si puede haber ciertas discrepancias no tanto sobre el sobre el tema en sí sino sobre tal vez el momento de ponerlo sobre la mesa pero claro nosotros entendemos que el momento es ahora de abrir este debate porque falta un año para las elecciones y necesitamos trasladar este debate a la sociedad para que luego las propuestas que se hagan en las elecciones pero no pero no hay una división y prueba de ello es que el partido socialista en el gobierno de canarias ha votado a favor exacto de la moción es que estará de la cosa que nos cortocircuitaba claro ciudadanos presentó ciudadanos presentó una proposición de ley a favor de impulsar el proyecto del tren en el gobierno en el parlamento de canarias y votó a favor absolutamente todo el mundo excepto podemos por lo que estás diciendo yo espero que mañana la propuesta que se ha presentado en el cabildo insular cuente con el apoyo también de ciudadanos y salga adelante no se entiende no se entiende las declaraciones de arriaga cuando dice de que justamente la propuesta que se hace se hace para buscar crispación para buscar la división como tú has dicho a buscar inclusive una división dentro del grupo de gobierno no yo creo que no es todo lo contrario lo actú lo has dicho con mucha una claridad meditada que me ha encantado es el momento justo oportuno de que este debate salga a la vista para que el público en general los ciudadanos sepan cuál es la postura de cada uno de los partidos queremos saber como la postura de podemos me parece consecuente es lo que siempre han defendido y yo no están de acuerdo absolutamente con nada con nada que no pase por algunas cosas que yo lo de los aviones y lo de la línea aérea y sobre lo de la comercializadora de energía eléctrica unas unas cosas que se le ocurren a ellos nada más pero del resto están totalmente en contra de todo me parece consecuente fenomenal es el momento oportuno de que el público sepa que hay partidos que están de frente con el tren me acuerdo lo que ha pasado en el parlamento de canarias que ha votado para todo el mundo ha votado excepto podemos a una propuesta no de ley justamente por el tema mañana se vuelve a presentar este tema en el cabildo en respuesta a lo que pasó en el pleno anterior cuando ciudadanos retiró una una moción con la excusa de buscar el consenso no no es una excusa vamos a ver con la razón es muy no es muy necesario que exista consenso por lo que he dicho y lo tienes porque las corporaciones van a cambiar los equilibrios políticos pueden cambiar a lo largo de las legislaturas y si no hay un consenso ese consenso no existe ese consenso lo tienes y lo único que está en contra es podemos pero es que ese consenso con podemos jamás lo vas a encontrar porque la postura de podemos es clara o sea tú no puedes buscar con podemos un consejo que no vas a tener el consenso absoluto pero la mayoría en el partido socialista el partido socialista si cree en el tren del sur lo que no puede ser es condicionar mira mi partido ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que no te preocupe o sea no importa que podemos romper el pacto no lo importa despreocúpate va a seguir recibiendo el apoyo del partido popular el gobierno el gobierno de entrevistas el gobierno el gobierno del psoe y ciudadán domínguez y también emilio navarro en manuel domínguez con el caso de noemí santana al gobierno de canarias y emilio navarro dice lo mismo en el cabildo insular de tenerife que si esto provocaría un sisma no iban a dejar caer el gobierno en el cabildo me parece una postura muy responsable de todas maneras yo no me resigno a que con el tiempo podemos pueda variar su postura que sería lo ideal lograr la misma unanimidad que hay en gran canaria en gran canaria son capaces de estar a favor y mirar por su isla aquí también son capaces a lo mejor no los mismos responsables políticos que hay ahora pero a lo mejor otros pero es el momento como tú dices el momento oportuno y ya no solamente porque se establezcan posiciones concretas de cara al público en general sino porque es más están los fondos ahora disponibles hasta ahora se decía porque ustedes no lo habían hecho antes no sé qué es que no estaba tan claro la cuestión es evidente lo que no se puede engañar a la población que sí se engañó en el pasado con el proyecto del tren del sur y con su presunto impulso y es que con fondos del cabildo es inasumible el cabildo no puede asumir se han gastado desde el gobierno de españa que también puede tirar claro por supuesto se ha gastado más de 32 millones de euros el cabildo prácticamente en proyectos en estudios en estudios habilidad ahora existe la posibilidad que la ministra lo anunció prácticamente más de 64 mil millones de euros disponibles hasta el año 2026 para infraestructuras ferroviarias 26 mil 4 creo que unos 26 mil millones en españa en españa sólo es el momento oportuno de entrar en esa lista de que bueno somos la única comunidad autónoma que no tiene efectivamente es inasumible por eso por eso la postura del partido y además de eso perdón además de eso que tenemos una deuda enorme en inversiones de carretera de movilidad de movilidad de movilidad general o sea con ciudadanos no hay ningún tipo de diferencia ciudadano apuesta por el tren del sur la prueba de ello es que quien ha puesto este debate sobre la mesa ahora ciudadano si lo ha llevado al parlamento de canarias es ciudadano y quien lo ha llevado y lo lleva al congreso de los diputados es ciudadano por ese sentido yo quiero hacer un llamamiento y espero que tanto el partido popular como coalición canarias nos apoyen en el congreso de los diputados donde la votación si es determinante porque es el congreso de los diputados al que le corresponde decidir si se incluye a canarias en esa red de interés general o no cuenta cuenta con el apoyo ineludible del partido popular porque en ese sentido porque en ese sentido nunca ha sido ambiguo con el tema del tren del sur hombre ambiguo la atención también a veces es una postura un poco ambigua es decir en el último debate sobre la isla la última vez que se debatió esto el pp evidentemente no votó en contra pero se abstuvo coalición canaria por ejemplo votó a favor de hacer un proceso participativo es decir poco más o menos que un referéndum en el que personas en el que se le la decisión en vez de que la tomen los responsables a los que se les paga para recabar informes técnicos y tomar la decisión ahí me tengo que desmarcar por completo cuando dice cuando hablas de un proceso de participación y menos valora la posibilidad de que los que participan no tienen capacidad suficiente para decir la participación universal la participación universal y va con todas las que te encuentres lo que ocurre por ejemplo con el tema del tranvía al aeropuerto de los rodeos si se hace un proceso de participación tiene que ser vinculante y punto te guste o no te guste lo que opina la gente es que la participación yo en ese sentido soy muy intransigente si te arriesgas si quieres jugar a la participación juega con todas las consecuencias analizan yo creo que es canaliza la vida informa que te dé un titular creo que me voy a publicar responsabilidad poner en los fáciles poner las manos de ciudadanos cuando uno cuando una familia de un problema de salud iba al médico el médico no le dice bueno voten ustedes si este tratamiento el otro no es diferente hay cuestiones que son extremadamente técnicas y que el resultado de esos análisis técnicos son los que dan la respuesta de si es adecuado una cosa u otra y lo fácil es poner las manos de los ciudadanos y poner para que para que estamos aquí para que servimos los políticos para cada decisión que la tecnología además lo permite y que se gobierne sin saber que el gobierno que yo opine sobre los temas de movilidad o sobre temas de medio ambiente que no tengo ni idea pues yo yo decido que ninguna información que nos conviene de pago yo le pago un político para que se informe y para que y para que tomen la decisión y se haga responsable bien sabes bien que cuando se somete esto participa a su ciudadana no se somete a exposición pública temas técnicos decir que al final nos gobierne la que igual ya algo nos gobierna la inteligencia artificial bueno yo no sé yo yo leo unas cosas a veces que digo esto no puede ser cierto que lo que sí es cierto es que nos vamos a publicar que nos hemos fundido ya en segundo bloque y enseguida vuelve rápido volvemos con más en el tercero y además ya con nuestra cesta de frutas tropicales y todas esas cosas vale bueno unos minutitos de frutas y la volvemos